todo la televisión para los mil veinticinco que tenemos en la paleta pública te ves tú como una ya el lila más viral te ve como una perversa te ve como mami jordan pero que candela me puedo meter al titalo loco te metiste por el tito que para te conocer yo no tengo que estar pagando antes de sacar una música traten de como como se lo digo para que no se ofendan yo me quiero meter tita que yo hay demasiado el tita que no saben cantar tú sabes que hay gente que sacan porquería de música y gente que saca música bueno diablos señorita no estamos mencionando gente pero que yo gano yo estoy diciendo que yo gano con sacar una música a lo loco con eso cualquiera se tranquiliza ¿seguir matándose? ¿o que tú crees? señor stark ahora que hago es que yo gano ser lo cantante y va ahora y va oh por dios mate a potter video ¿en cuánto andamos? ¿en cuánto andamos? siete, ocho ah pues tú te des pastillas y toda la vaina no ¿y qué es lo que tú haces? lo que tengo que hacer ¿pero como qué tú tienes que hacer? baila suéltate, suéltate, suéltate que no pueden estar en esta charcha contigo ay vamos a ver así mismo, así mismo ponte eléctrica dale un trago que te le hace falta un traguito eh ay no, después me pongo loco es por lo que yo quiero para que tú te sueltes yo bebi mucho hoy ¿bebiste mucho hoy? ¿y con quién? ¿a cotilla de quién? ¿como a cotilla de quién? digo yo, tú sabes pero de aquí tú sabes hablando, aquí fluyendo darte un trago ahí heavy ahora sí cuéntale a la gente la historia dónde empieza todo este berenjenal de bailarina porque ahorita crees tú que era el Tita no, de Titoque el Tita no, Titoque 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 ¿de la casa de Titoque? la casa de Titoque Titoque de mi casa ¿tú haces coro con Eligio y esa gente? Eligio ay pues yo no sé yo preguntando por si acaso preguntando por ahí no, tú te estás confundiendo no, yo no me estoy confundiendo de casa no aquí en Venezuela una sola casa de Titoque aquí aquí en Venezuela una sola casa y en Eligio ah pues tú sabes Eligio yo no lo conocía quien pegó todos esos Titoques que andan por ahí antes ahora ah pues tú lo conoces lo he visto ah pues yo no lo conocía pero no me acuerdaba de él ay gordito medio mariconcito medio mariconcito no, mariconcito ay tú estabas en ese coro de 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 no, no, tú sabes el coro de 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 la mujer de la vaina del Versailles y toda esa gente por ahí no, no tú no eres de ese coro de ahí todavía nunca y entonces perteneces a otra casa de Titoque ahora otra de la casa de la Titoque de la rubia ah ella era mamá de la Titoque ella era mamá de la Titoque de ustedes ajá y tú quién eres mi mamá no, tú, tu madre mi madre no, así mismo tu madre porque mamada no estamos en eso mamada nada tu madre es aquello ya lo te digo tú entiendes pero sí habla de la gente habla de la gente habla de la gente como pueden contarte en las redes sociales Oginana en Titoque en Instagram Oginana ¿cómo se escribe Oginana? ¿cómo se escribe Oginana? una O ajá una G una G una rayita una N una A otra N y una A ya así lo vengo para ese estúpido que no saben eh, me dijiste tú no, a ellos a ellos Oginana, sí la llamaquita tiene corriente llegaste al patio llegaste aquí en La Vega tú no eres de La Vega hay un lío hay un lío porque hay que desenredar estas tripas gracias a papá dios que no soy de aquí ¿cómo que no? oye naciste en La Vega, sí o no? no naciste en la capital tampoco ¿y dónde fue que naciste? en Haití en Haití ok al final de la jornada al final de la jornada ¿qué te te dio como esa esa hambre de ejemplo tú querés bailar o tú empezaste a bailar desde chiquita o tu mamá era bailarina ella era bailarina pero yo yo te estoy te vendió la figura que come mucho oye yo no dije eso de la comida la comida lo dijiste tú ¿te entiendes? cuando salgamos desde La Vega a ti te mandan los tuyos para que te ca... no, pero ella está chula así porque ay gorda, escúcheme, ay gorda que tiene su panza y son chatas mi mamá tiene... no, no, no tiene mucho culo demasiado es una patana la patana que choca ahí fácilmente se degrana yo creo que no le queda ni lo hierro No, de mi mamá Pero está bien, pero está bien Tuve el gol en la calle que tiene sus panties Y son así, mira, así Como esa mano, así Mi mamá es gorda, pero Tiene su culo No, porque te voy a decir una cosa, para que te aclaro, un ejemplo, aquí nadie está acapao No, te equivocaste Mi esposa está ahí, toda la mano, pero ya sabe que yo soy un tigre, yo soy un perro sádico Ya sabe, ya sabe que es lo que es conmigo Un malvado Un malvado, un malvado Un malito, un malito, ve, mira Un malito soy yo, chiquimalo Ahora así Ahora es chiquimalo así No me sabía eso Chiquimalo Veo que te trajeron aquí al patio Estuviste en un video Que yo sé que no tuviste en ese video O sea, esto fue como una invitación, una colaboración Para que no te pongas así, tan guapa, toda la vaina Pero te vi nuevamente en otro video En el de Elbe Sánchez Donde estaba también aquí También Antidema 23 Y el Panamí El medio 06 ¿Tú conoces el medio 06? Oh, sí Hacen coro bacano, te dedo Lo conozco, porque yo he trabajado con él en promo Ya ¿Pero de gratis? No ¿Él te pagó tu chelito? Claro ¿Él tiene un par de pesos en medio? Se está buscando un par de moñitos por ahí Ah, pero venga, pero tú te cantas y te lloras ¿Tienes chelito sí o no? Pues no te pagó nada entonces Espera que yo no puedo decir si él tiene dinero o no Él tiene su dinero, su dinero En cualquier todo el mundo Su feria Claro Empieza a bailar ¿Dónde? Él está duro, está rompiendo en las redes Es hablar claro, porque tú no acuerdas con el componente tuyo ahí No, rompiendo De eso de duro Espérate, tú dijiste duro, espérate Aclárate bien la cosa Porque yo, ese es mi hermano Mi hermano ese Entonces Yo estoy diciendo que él anda duro Porque tú sabes que él está pegado ahora mismo en la calle Ya Yo lo digo que él saca, se pega Todo No hay uno que no sabe y no se ha pegado La penteo para el tema Como para el toito Lo conocí ahora fue No sabía ni de la existencia Ni de la existencia del conocida yo Del medio 06 Ni la existencia del conocida yo ¿Dónde estaba entonces? ¿Dónde estaba? Yo soy de la capital, mamita Y lo que llega a la capital Se quedó en la capital Ustedes vienen a escuchar aquí en La Vega El tum-tum-tum-tum Cuando ya se acabó el sonido en la capital ¿Entiendes? Entonces Y que la tienen prendida la misma mujer en la capital No hay otro cantante No me haga llamar a gente Pues llama a quien tú quieras No me haga llamar a gente A mí me gustaría una secundera así como tú Que me haga la segunda Que me haga la segunda así Una así A mí me gustaría que esta gente tenga cabina aquí Para que me haga la segunda aquí Tú estás rebajada de la capital ¿Cuándo tú me vas a cobrar por eso? Oye Y no me decían aquí No aquí no ¿Cuándo se despierta el hambre por tú bailar? Por tú que eres esa bailarina Tú dices que tu mamá bailaba Tú veas a tu mamá bailando Y tú dijiste un ejemplo Yo quiero saber bailar con mi mamá Ella mueve la chapa No, no, no Con tú ese burin Yo me imagino Con tú esa patana Yo me imagino Entonces Te despierta el hambre Dices que tu mamá no baila Pero entonces Te despierta el hambre ¿Por qué te despierta el hambre? No De bailar En La Habana lo teteo ¿Viste algo fue? Aquí se baila para el baile español No, 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 no ¿Qué fue? Nada de eso Lo que pasa Que yo en TikTok Yo no me era de bonitilla Grabándome la cara Que de bonitilla no tiene nada ¿Y tú qué tienes? Dime, ¿y tú qué tienes? Tú eres una mujer con esa trenza Pero mira Y eso que no me ha afeitado Si tú me ves a mí Así calado No, y maquillado Y maquillado No, yo duro media hora Para cambiar, man Y con este calor Más horas Es al paso Que hay que ponerse la ropa Es al paso Para no tener bañante de nuevo Pero si no De bonitilla En TikTok De bonitilla A bailarina ¿Por qué? Porque De bonitilla Yo no me voy a buscar el dinero Que yo me estoy buscando ahora Tú sabes que ahora Los artistas están buscando Gente que bailen Para darle promo a los audios Para que la aprendan más Ya Entonces yo Nada más me grababa mi cara Y me decían Loki, tú vas a hacer promo Y yo no Y ahí fue que yo Comencé a bailar Y comencé a darle a la promo ¿Cómo tú llegas a la casa De los TikTok? ¿Cómo tú llegas ahí A la casa de los TikTok? ¿Cómo te localizan ellos a ti? ¿Cómo tú dan ellos contigo? No ¿A través de TikTok O a través de las redes? Yo vengo a mitad De ahí Del Tensaoco Y yo fui Porque era para un video Y ahí yo comencé A joder con ellos Ya El día de mi cumpleaños También compartí con un par de personas De ese tema Porque yo adquiero un B&B Y eso ¿Qué tiempo tú tienes, por ejemplo En la banda de TikTok Y bailando? ¿Cuántos seguidores tú tienes tú en TikTok? Eh, 86 mil Coño Me lleva como 40 por encima Pero vamos a ir ¿Cuánto tienes? 40 y pico 40 400 No, 40 mil ¿Qué tú pensabas? Es influencia también Oh, es comprar la cuenta Ah, no, no he comprado Déjame verla No he comprado Nada más tengo que buscar Que yo voy a un musical rojo Con reproducciones de 7 millones Sí Ahora mismo ¿Cuánto te coge en los videos? Yo no me acuerdo Sí, 7 millones No lo creo Ah, bueno, pues está bien A mí me gusta que me Que me Que me Me subestimen Porque es el problema Que tienen los Lo Lo Influencer No pueden creer Que tú tampoco Puedes tener Porque, por ejemplo Yo no tengo que hacer Influencer Para yo tener Por ejemplo Para yo coger Coger View en Instagram O en TikTok No, porque yo tampoco Yo soy creador Yo soy creador Yo soy creador De contenido Pero tú eres bailarina Déjame hablar Yo tampoco cogía View en Instagram Claro Y yo empecé en Instagram Ahora Y mira cuánto me cogen Los videos Hasta en menos de 24 horas Un video que Corra bien Me cogen hasta ¿Cuánto te cobrarías Por una promoción? Por ejemplo Que te voy a decir Promociona metal cosas En tu cuenta de TikTok Yo voy a tirar un tema Marunca, perdón Ahora ¿Qué tú vas a hacer? Dos mil por video Dos mil por video Te veo bajita Porque yo cobro Alrededor de 5 y 6 y 10 Yo Vamos a chispear Vamos a sacarnos chip Aquí es Chipa caliente Es que Tú me dices Que tú Dices que tú Lo influencia Que tú no sabes Que tú estás Con un influencer También Es que ahora Todos los TikTok Que cobran eso Los TikTok No Los TikTok Que tienen una cantidad De seguidores Que tú tienes Cobran mil pesos Por video Y yo cobro dos mil Tú cobro dos mil Ah, porque tú tienes Cuatro de cuarenta mil Tú tienes que ganar mil pesos No, porque yo tienes Más seguidores que yo Y yo lo cobro Porque Los videos Las promociones Van virales de una vez Ya, dos mil Tú bailas duro O tú haces musaraña Y muerta Como el maestro Que hizo Casablanca Escúchame, ahora Yo puedo subir cualquier video Y lo puedo dejar Y salir de ahí Yo te voy a poner un tema Aquí de ahora Un ejemplo de vaina Yo no voy a bailar Espérate, pero no te pongas así No, pues si acaso Porque yo estoy cansada Cansada, cansada No, tú tienes que darme un bailecito Tienes que darme un bailecito Como quiera que sea Para yo ver si voy a invertir Mi cuarto ahí Voy a invertir mi cuarto Si o no ahí En la vuelta No, yo te voy a tres mil Ahora mismo No, está bien Ahora te lo yo tengo Cuando yo no tenga Yo te voy Claro Con cuánto de las altitas Tú te has topado Un ejemplo Que han pagado promoción contigo Altita que ya Un ejemplo de alta gama Altita que estén Entre las palestras públicas Yailin la más viral ¿Cómo así? Espérate Ya, lo va a la mentira Coño Yo te lo puedo buscar Otra vez Hablame Ya, diga que Yailin Diga que busque van Tienes un video tú De Yailin también ahí No que tengo video Yailin tiene un manager Con el que ella Manda a trabajar la promo Ok Y a mí me pusieron A ver el radio de ella Y me pagaron Pero yo no espero Que esto haya cobrado Dos mil pesos Por el radio de Yailin Porque si así Salta de la cabina Salta ahora mismo La cabina No, en verdad Te voy a montar la real Móntame la pila Cuando yo vi que Yailin Está pagando promo En ti y todo Para que usted En el radio de ella Yo quedé así ¿Cómo que tú quedaste? Yailin no me va a mirar Pagando promo ¿Cómo que tú quedaste? No, de verdad Es el corte en el once Dale Es que una figura Como Yailin loco Pagando promo En ti y todo Es el problema Que muchas entienden Que en un brote Ven a ti Es que escúchame Los altistas Para que la música Se les pegue Tienen que ir a los títokes Obligado, verdad La mayoría de muchos De muchos altistas Por ejemplo Que se han pegado Tienen que agradecer A los títokes Porque si no por los títokes No se pegan los audios Está hablando feo No, la verdad Está hablando feo Escúchame Tú puedes salir ahora Cantante Está hablando feo Escúchame Tú puedes salir ahora Cantante Y si la música Le gustan a la gente Los audios Como tú Lo mandas para que Tito Para que lo usen Ellos van a usar El audio Y por quién Se va a pegar Los audios Por nosotros Entonces vamos Vamos Oye Que no te den más bebida A ti Porque ya tú No ¿Cómo que me estoy Es que esto es así Esto es orgánico Yo tengo que sacarte chip A ti Mi mamá Era mala Que te está dando alcohol Tu mamá No, tu madre Que deje estar mamando Tu madre Tanto que mamá Dios mío Pero cómo así No, mírate Tu madre Tu madre Sí, tu madre Mami, ya Yo no quiero mano Tú te envío Mujer Mírate Dice Manin L.B. por aquí Dios mío Dice Manin L.B. Qué bobo Francisco Galván Dice por aquí Esa mujer no tiene casa De vendedora Oye Que tú no tienes cara de vendedora Me dicen aquí En el live Que tú no tienes cara de vendedora Pero miren No, no Francisco Ella se ve bien Se ve bien Es una muchachita Una muchachita Ella es una muchachita Pero ella corre en la 42 Yo no quiero en la 42 Espérate No me compare Con esa vaina que hay ahí No Con eso bagre Nunca he ido No ha ido a la 42 Nunca Ellos me han tirado No te gustaría No te gustaría A la 42 No te gustaría A la 42 No Si es trabajo Sí, pero Dígame Yo voy con un teteo En la 42 No me acuerdo Ya ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Qué te digo? Yo me acuerdo A las 3 de la mañana ¿Haciendo qué, mija? Porque eso no se da promos ahora No Pero yo puedo Un ejemplo Yo estoy haciendo un audio Una promo que me están pagando Yo la puedo grabar esta hora Y subirla cuando yo me Claro Y subirla después En la tarde Cuando yo me despierta Así yo no tengo que joder El otro día Ya Ha bregado entonces Con varios artistas De la paleta pública Y también los audios Y también los audios Entonces ¿Cómo se vincula? ¿Cómo llegas tú Al video de la paradilla? ¿Cómo tú llegas? No, no Vamos porque Vamos deglosando ¿Cómo tú llegas? Monta la pura Lo que hay Estaban en un coro Ya Ahí donde grabaron el video Y yo estaba sentada Yo estaba sentada Y había otro Dito que de aquí De la vega Yo lo vi a esos también El artico ¿Cómo es que se llama? Sí, sí, ese mismo Este Se te toca de más Estábano ahí Y estábano sentado Pero sigue Esto Oye, tú estás en vivo Te estoy diciendo Está bien, está bien No te frenes Estábano ahí Yo estaba sentada Y uno de los que Iba a grabar la música con él Que andaba con él Fue Y yo estaba un ejemplo Ese frente de allí Y nosotros estamos aquí Dividiendo bandos estaban Entonces Estaban unos sentados Ahí que incluso Nos íbano Para otro lado Y llega él Y dice Ustedes me pueden hacer el favor De salir aquí En este video musical Que si yo qué Y uno Porque yo soy humilde En verdad Contigo no voy yo Mira, yo no voy contigo Ni de aquí de la esquina Voy yo Esa lengua viperina Que tú tienes Yo estoy diciendo lo que es La verdad Así mismo Siga Yo estaba sentada Y me dijeron Que me haga el favor Al grupo de nosotros Para que salga gente En el video Que hicieran el favor De estar bien en el video Y nosotros fuimos Yo estoy diciendo la verdad Ahí sí Se acaban las cervezas Y cómo tú me traes aquí Que tú me dices Que no Que vamos a hacer un teteo Que una cerveza Una van a mirar Que hay cerveza Que voy a traer Me traes dos fundos De cerveza Antes Ya dejaste dos de la nevera Por lo menos Están en la nevera Si están en la nevera Está todo bien Es mía la nevera Es mi nevera Es de tu mujer la nevera Algo por ahí Tú sabes Ahí sí Se sabe defenderte Tú una verdad Sabe defenderte Una vez Entonces En ese momento Es que mi mamá O mi madre Tu madre Tu madre Es que Tu madre Ok Mi madre Mi madre No puede Venir aquí Y abrir una nevera ajena Ella compró la cerveza La puso ahí Y no la bebimos Ahora si tú quieres Yo tengo una neverita allí Y la pongo ahí adentro Si tú quieres No Si tú quieres Seguir bebiendo Ella regaló dos Si tú quieres Seguir bebiendo No Tú sabes Yo soy el entrevistador Yo soy el que está aquí Tú sabes Yo soy la figura No espérate De figuras somos dos Está bien Somos dos de figuras Somos dos figuras No soy figura La figura soy yo Ah tú Sí porque tengo el cuarto de ella Tú no tienes un chel en el bolsillo Si saco un peso Si saco un peso ahí No 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 haga seña Si saco un peso ahí Saco un peso ahí Que dejé la cartera Ok Te voy a chancear Pero tengo más que tú En el video Entonces fue así la vuelta De que Vengan para que entre en el video Y la cosa Entonces En el video de Elber Sánchez El medio 06 A ti te llamaron Para ese video Sí Yo te vi con mucha actitud En ese video Y yo lo conozco Claro Porque yo no puedo estar Con una actitud Y frenarte Claro Y yo te voy a decir Que si como tú lo conoces Tú no le tienen un peso Por eso A ti A mí me pagan Yo no sé A mí me pagan Vamos a ver si es verdad Dame el voucher ¿Qué voucher? A mí me lo dieron en efectivo En efectivo ¿Cuánto te dieron? No sé Ah Suéltala ¿Cuánto fue que te dieron? Que yo no voy a decir Hay un 2.000 pesos Para Un 2.000 pesos Para lo baile Un 2.000 pesos Para los artistas 2.000 pesos Para los artistas Yo Un ejemplo No puedo decir Que yo cobré tanto En un video No, no, no Porque si yo tengo Aquí otro video Y yo tengo la posibilidad De cobrar más Yo lo cobro Entonces yo no puedo decir A mí me gustó Tú estás abierta a negociaciones Tú estás abierta a negociaciones Claro Y si también tú puedes llegar A que tú haga una colaboración De Si ni uno No sabes Por el refrigerio También Por ayudarlo yo lo hago Porque yo soy humilde Por eso mismo Que necesito que tú vengas Para que me hagas uno Pero tú me tienes que pagar Sí Yo te ayudo Lo primero día Espérate No No Está bien Pero Si tú tienes Tu candidata de seguidor Ahora Si hay alguien Que está empezando Ahora yo lo ayudo Como evidentemente Que yo soy Ya Humilde Humildad Tú no tienes ninguna Yo sí No Tú no tienes Humildad Tú no tienes ninguna Tú te ves Por casualidad de la vida Tú te ves Con par de pesos En los bolsillos Y tú caminas Por encima del agua Y fácilmente En el fuego No te queman Sí Real Pero tú eres mía Mira tú La mía Tú porque tú La mía Porque yo Tú y yo hablamos Por internet Y después Como estamos Hablado Y yo Me quita Bacana Tú eres la mía Yo voy al 100 contigo Yo me voy a estar Londres contigo Que tú quieras Para que te quiera No No hasta Londres Con permiso El novio Tú sabes Si no vaya pensando Vaya rara Porque si no da permiso Yo no voy para allá No voy para allá Él es que admite el dinero Que admite el dinero Ahora mismo Lo va a admite el dinero Sí Él es que Claro Dos cervezas Con los cuartos de ella Que están en los bolsillos Tú sabes ¿Qué tú quieres lograr En el medio artístico? Me dice que te gustaría Como ser hop Sí En la discoteca ¿Tú tienes ya Conocimiento más o menos De lo que es eso? ¿Tú ya lo has hecho? ¿O lo has hecho Con otras personas? Mira lo que pasa A mí me han tirado Para hacer eso Pero que eso Me quedaba bastante lejos Y yo Si voy a empezar eso Es que yo no puedo ir lejos Para un lugar Que yo no puedo Pero tú vas a cobrar tu cuarto Está bien Pero que si yo Tú tienes que poner tu precio Yo voy a empezar a hacer eso Yo quiero empezar De abajo Exacto En un lugar A ti te gustaría Como empezar mi discoteca Me parece ¿Tú tienes una discoteca? No, yo te dije hace tiempo ¿Cómo vamos a ir allá? Es que tú no lo ves De última hora ¿Cuándo abre la discoteca? Yo voy con mi mamá Viene el sábado y domingo Yo voy con mi mamá No, pero tú Con tu madre Ah, pero tú abres mañana Con tu madre ¿Tú abres mañana? Sí, mañana con tu madre Mami, mañana vamos a beber Para allá Así que prepárate Que te voy a mandar Para el salón Y vamos a beber Claro, no hay problema Yo te doy una cuenta abierta ahí Yo no tengo problema con eso Usted da una cuenta abierta Y vuelve a hacer todo lo que tú quieras Cuando termine la noche Digo, a la que cobro Le digo, mira A la mesera A la mesera A la mesera A la mesera Me cobro Antes que se embalen Y di cualquier cosa Tú dices Que yo no la conozco ¿Cómo que tú no me conoces? Tranquilo Y pago la cuenta Y ya es donde vive Exacto Está como donde tú No, esto no es mío aquí Esto es aquí lado Esto está aquí Esto es de cuando en vez Tú sabes Yo vengo aquí Nada más de contenido Pero Para el 2023 Aparte de todo eso 2023, 2024 Ahora estamos en 2024 Para el 2025 ¿Qué tenemos En la paleta pública? Te ves tú Como una Yael Lila Más viral Te ves como una La perversa Te ves como Mami Jordan Te ves como Como la MacDoll Porque tú te empezaron de ahí Eran Eran Tiktokers Eran bailarinas Y todas las cosas Ahora son artistas Entonces Tú tienes Una vocecita De cantar Y cosas así Tú le metes ahí A la cantadera Tú como que le llegas así Tú tiras tu versecito Y tú vas a ver A veces Tú crees que tú puedes Tener potencial Por ejemplo De tú montarte en un B Cuando yo te aseguro 100% Te voy a tirar a ti Para hacer primero Ya Una vaina Bueno Para que esté claro Que lo que es Claro De Tiktokertita Porque hay muchos Que han brincado De Tiktokertita Mira Eber Sánchez Eber Sánchez De Granado Diablo loco Tú no vas a pasar una Yo no le he visto De Granado Tú sabes No puedo decir Mi hermano Pero está de Granado Eso lo dijiste tú No, no Porque tengo que ser La realidad Es el problema Por eso que no quieren Saber de Fiti Aquí en esta tribuna Porque que Fiti No lo chancea Fiti Se lo clava Si mañana tú Te veo a ti Por ahí Troteando Y digo yo Mira la Tiktok Como La Tiktok Como anda De Granado Le digo Coño Tanto joden Le digo Le digo Pero fatal Hasta ahora No me está llamando Digo yo Pero si eres Está llamada Porque estamos En vivo Ah pero es que tú Sáquete un poca Esto vale de todo Pero que dime Tú si te jodí El que está jodido Eres tú Tú eres el que está jodido ¿Por qué? Sí Tú estás jodido Ese está jodido ¿Por qué? Porque tú Es que tú lo controla mucho a él Nunca Que no de qué Tú lo controla pila a él Ese se jodió ese La habilidad para la Rosa Reyes La prima del mayor está aquí en el live Entonces Mira ¿Te gustaría hacer un baile? Tú debes hacer un baile del mayor El tema del capeo al don Nadie hace un baile del capeo al don Óyeme Ey Llévate de mili ¿De dónde es? ¿En dónde fue que lo dijo? En el 22 Te voy a hacer un corte Por favor Te voy a hacer ese cortecito Y te lo voy a subir a íntegra de una violita Y vuente que está el mayor Al mayor clásico tú no lo conoces No ¿En serio? ¿En serio? No, de verdad no Mayor clásico Ayomel ¿Tú no conoces el mayor clásico? Démosle que él canta No Mira Mira Se acabó la entrevista No No, no, no No, no, no No, no No, no, no Morí Morí De la Rosa Te escuchas de eso Mamá te juro que no sé quién es Te lo juro Pobre doña Te lo juro que no sé No, mira por lo más sagrado que yo tengo Que no sé qué música él canta Si yo oigo una Por favor Búscala Porque si yo la escucho es que yo sé quién es Voy a decir que lo conozco sin conocerlo Te voy a poner un tema que tú lo tienes que conocer Por regla Tú tienes que conocerlo Por obligación Yo te voy a poner un tema que por obligación Tú vas a escucharte ese tema Tú tienes que por lo menos escuchar Que de tu tiempo de tu teteo 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 Y yo no tengo para Si yo hablan de mí Eso que me importa A mí siempre ando con bailar cara Si yo siempre apuesto a mí Tú vives hablando de mí Te mueres y te frenarás Y entonces Y entonces ¿Cómo te quedo la cara? No me vuelve a bailar rara Y yo lo tengo clara Mira No lo conozco Y que ustedes nunca han bailado un tema del mayor Como TikTok Que son ustedes Tú nunca has bailado una promoción del mayor Que incluso que el mayor estuvo haciendo promo hace tiempo atrás Vamos a ponerte uno que tú quizás te reconoces Vamos a ponerlo un poquito más para atrás Porque en realidad es una muchachita Es una niñita Y quizás Ella no 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 le llega Al mayor clásico Pero coño Que tú digas que tú no conoces al mayor Al mayor Al mayor Al mayor Ahora Pero vamos a ponerte Vamos a ponerte al mayor En otra cosa Si tú no escuchaste ese tema Tú tienes 18 años Me dijiste 18 Vamos a buscar un tema De De ella Por esos lados Por ahí Versace Fue por ahí Más o menos Vamos a entrar más para acá Vamos a darle más para atrás todavía Porque no quiero que tú pases vergüenza No quiero No quiero Real que no 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 Morí 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 Vamos a ponerle Uno 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 Más para atrás Más para atrás Vamos a darle uno más para atrás Más para atrás Más para atrás Más para atrás Ok Vamos a ponerle Versace Ahí lo conoces A secreto A secreto A secreto Ok Vamos a ver más para acá Aquí Ahí Vamos a poner un poquito más para adelante Ahí Ahí Porque si tú sigues No escuchas ese tema Yo lo he escuchado A ti que desaparecerte De la faz de la tierra Yo he escuchado esa música Pero el cantante Yo no lo conozco No conoce Que digas que lo conozco No está bien Hay que ser realista Si tú no lo conoces No lo conoces No podemos forzar el mingo Pero conoces a Ya sé la melodía ¿No? Claro Y conoces también a A J1 Oye A La Perversa Claro Yo he trabajado promo A La Perversa También conoces también a A T-Tigre ¿Cómo se llama? A Cristina Al ¿Cómo se llama? Al Metizo También Conoces también a Vaina O Este muchacho ¿Cómo se llama el otro? El Morenito ¿Cómo se llama el otro? El Flo 28 También ¿A todo eso que estás con el jefe? A todo eso ¿Tú conoces? ¿No conoces a la FGF? A ese lo conozco Ah Conoces también a Cosa También a A Papá Secreto También A Bulín Conoces a Bulín También A Chimbala También Conoces también a ¿A quién más? ¿Te fue así? A Lírico en la Casa ¿A quién? Lírico en la Casa También También Al único que tú no conoces Es El Mayor Pero he escuchado su música Pero no No conozco a él Nunca lo he visto Ahora Ahora tú no conoces Es El Mayor Ya lo dio a mí Le voy a mandar ese cortecito A El Mayor Para que te detonen Las redes ¿Qué más traemos Para el 2024? Aparte que tú no conozcas A El Mayor Ah, 37, 30 Es agobiado ¿Pero la verdad? ¿Está agobiado? ¿Qué es lo que te diga? ¿Qué es la mentira? Una pregunta ¿Tú qué hagas? Que esa gente está agobiado Sí, dime, dime, dime ¿Tú no notas? ¿Eh? ¿Tú no notas? ¿Quién, quién, quién? Que si tú te agobiado ¿Yo? Ajá No, yo no ¿Estás agobiado? No, no, no Mira la infraestructura ¿Tú cuántas de aquí? Aquí, nada más Aquí, aquí, aquí ¿Y eso qué importa? ¿Cuántas de aquí? ¿Cuántas de aquí nada más? ¿Cuántas de aquí hay invertido aquí? ¿Cuánto? ¿Entendido? ¿Y más o menos ¿Cuántas de aquí hay invertido aquí? Yo no sé Entonces, si yo Si yo tuviera agobiado Una infraestructura de emisora Aquí ya relajo Así, acercando Ahí un milloncito Dos milloncitos Tento relajo Tento relajo Tú le sacas más Y yo soy un desgranado Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo soy un desgranado Eso es lo que dicen Eso es lo que más tiene Tiene el dueño de emisora Yo no tengo ni un chile La bienvenida para Margarita Reyes Ok Vamos a la prueba de fuego contigo ahora ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? Vamos a la prueba de fuego ahora Si mañana te llama el mayor Déjate, yo quiero una promo contigo Como tú no conoces el mayor ¿Tú no le vas a hacer la promo al mayor? Es una promo Y me va a pagar Yo la hago Y me va a pagar Ahí sí lo va a conocer el mayor Ahí sí lo conoce ella Es una promo Y él es el que me va a tirar Yo no sé lo que lo voy a buscar a él ¿Cuántas promos tú haces en la semana? ¿Cuántas? Si más o menos No te quieras que le digas Que tú le digas Que la madre Que la que más promo hace No, porque Yo sé de la gente Un ejemplo Yo estoy haciendo una promo De la perversa ¿No es verdad? Y la perversa me pone a trabajar Cinco o seis audios ¿Audios? Yo no busco otra promo Sin trabajar esa ¿Cinco y seis audios pisados? Sí ¿Pero del mismo tema O diferentes temas? Del mismo tema Del mismo tema O sea ¿Diferente corte? No El mismo corte Pero lo tengo que usar Así Cinco o seis veces Estamos hablando entonces Estamos hablando entonces Que son como Si son cinco audios Son diez mil Ah, yo no sé No, pero yo estoy tirando mi cálculo Porque tú lo que vas a Son diez mil Son diez mil Día Te lo depositan Y una de papá Para uno y otro Día audio ¿Y qué tiempo tienes que durar tú Dándole a esos audios? No, yo pues salí Rápido Yo hago Subo Puedo subir Terré Así es Ok En un día Pero yo subo un día En un día Claro, porque tampoco Voy a que mi cuenta Pero la moña Pero la moña Está en los bolsillos Ya, ya un ejemplo Cuando tú empiezas a subir los audios Ya tú tienes la moña En los bolsillos En tu cuenta Yo compro primero Pues antes de hacer la promo En tu cuenta Eso no tiene que ver Nada que ver Con la casa Los TikTok Nada con nada Eso es tuyo Eso en una semana Y en el mes ¿Cuántas promos tú haces En el mes? A realidad Ya, en el mes entero ¿Cuántas promos tú haces? Yo ni la puedo contar No, pero tiene un cálculo Cualquiera Porque tú es la que le haces Tu promo Mucho, en verdad ¿Tú vamos 15? 20 ¿En el mes? No Porque si yo le trabajo A cada artista Que me tiran Yo le trabajo como 6 o 7 horas De ahí Ok Vamos a ponerlo más fácil Ahora Un ejemplo Yo termino Esta semana entera Yo estoy con una promo De la perversa Terminé de esa promo De la semana entera Ajá Lunes, martes, micro, jueves Viene toda la perversa Ajá Terminé con ella Yo le respondo A la otra gente Que me pone a trabajar Ok Y trabajo Los trabajos llegan directamente a ti Directamente por los No, no Directamente por los artistas Que te tiran directamente a ti O te O es Entre manos de otra persona Entre manos de otra persona Ok El manejador O el secundero O algo Te llega el manejador Porque el manejador Es que te llegan la promo Perfecto Muy bien En el mes te busca por lo menos Una moñita Por lo menos vamos a decir Que te busquen al mes Vamos a decir Calculando así a lo loco Pa, 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 pa Pa, pa Como un 40 por ahí Pero tú sabes mucho No, no porque yo estoy Tiendo que con lo que tú dijiste Yo estoy avanzando En base a lo que tú me dijiste Un 40 por ejemplo En el mes Y cuánto gasta Oye Nina Cuánto gasta en el mes Cuáles son tú Cuántos son tus gastos En el mes Yo tengo todo ahorrado Ahorrado Pues tú mire que vine a dar tu humo Hace rato Cuánto fue que te bebiste Pero yo Mira Yo estoy bebiendo ahora Ok Y quién me regaló eso Mi madre Ok Aprendió Aprendió Claro Y era su madre Pero Bueno, está bien Pero Tú sabes que tienes Pero mayormente Lo conjunto que yo más uso Esto me lo mandan de tienda Yo lo uso ¿Intercambio? Ajá ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate ¿Que tú lo uses y lo vuelves para atrás? No No, para saber cuáles son las tiendas que son Para no mandar a nadie para allá No ¿Intercambio? Intercambio Intercambio te dan la ropa Para tú mencionar a esa X tienda Yo la uso La subo a mi historia Porque mi historia En menos de 24 horas La vence mil y pico de gente Ya Yo la subo Y la menciono a la cuenta Ya El intercambio Y ya No tengo que subirlo así A mi cuenta A la historia Nada más El intercambio Y entonces Aparte del intercambio Un ejemplo Hay una negociación por fuera De que si no hay intercambio Tienen que pagarte ¿Cuánto? No Aparte de que yo O sea Me mandan Un ejemplo Caja de ropa Así y eso Yo me la pongo Aparte ellos me pagan Ok ¿Por modelada? Ajá No fue modelada ¿Por ponétela? Si no que me pagan ¿Para salir con ella puerta? Me pagan Esto está bien Claro Te estoy viendo casi Entramos-entremos ¿Cuándo lo foque? ¿Cuándo lo foque? ¿Hasta dónde tú crees que puede llegar Con esta carrera que tú llevas Ahora mismo Ahora ¿Cuáles son tus objetivos A seguir Y a finalizar Para este año? Yo Finalizar Me estoy más cantando Pues mire Yo no Yo lo dije así de vos Y fue relajando Y ella lo estaba pensando No porque Mira yo creo eso De hace mucho Soy artista Sí Pero que no me puedo meter No me puedo meter Artista a lo loco Te he metido por lo que todo Que para te conocer Claro Coño por lo menos Si yo estoy venga Ahora mismo en TikTok Yo misma le puedo dar promo A mi audio Y yo no tengo que estar pagando ¿Tú entiendes que Es posible Que lanzándote como artista Oye bien Para que me contesten Claro Lanzándote como artista Luego de ser TikTok Puedes tener una pegada ¿Puedes tener una pegada tú? Dependrá La emoción Que yo saque Se la saco Tú confía en ti Claro Y tú crees que tú Puedes lograr Hacer una artista Como papicuno Es que yo no puedo Tener un trapo de música Porque es que yo voy a hacer Te ves tú como papicuno No ¿No te ves tú como papicuno? No De TikTok Artista Oye De una cosa No me hagas cocote Yo estoy terminando Pero Trae líquido No me dejo todo Pero si te Tú dices que no te ves Como papicuno Más Más Para arriba de papicuno No para más Más arriba que él Ay mi mamá Va a mandar Un palacio Otra más Ok Pero si Seguimos aquí No te ves como Digo por encima Papicuno Pero te gustaría Hacer Porque uno de los TikTok que más Mayormente Ha prevalecido Y tuvo más Prea Y tuvo como más Fuerza Fue papicuno Sí De los TikTok Aparte Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando De papicuno Pero sabes Que está el TikTok Que nada más es esto Está bien Pero yo no puedo decir Que yo Como Parecen a papicuno Donde Yo no sé Si mi música Puede correr Menos que él O trascender O trascender Pero tú En tu punto de vista ¿Qué tú crees Que puede pasar Con tu música? No yo la dejo Como Dios quiere En verdad Yo lo que sé Que si yo me voy a meter Tita Yo no voy a sacar Un trapo de música Nada más por sacarla Yo tengo que estar Con la música dura Tú estás diciendo eso El 15 del 2008 2024 A las 6.03 De la tarde Exacto Ok Anótalo Porque a ver Tenemos que hacer Lo que era Para poder llegar Y no te tiras No te tiras Un ejemplo De esas marcas Un ejemplo O no se te No te han aparecido Un par de esos fregos Que aparecen a veces Un ejemplo Que que Ah que quiero hacer Una promo contigo Y cosas Y van Al final Termina enamorándote ¿Qué ha pasado? Yo no trabajo Con esa gente No, no Te estoy diciendo Una pregunta Tú contesta Yo estoy contestando Contesta a tu madre Claro Yo Si es para trabajo El trabajo Yo no ando Respondiéndole A cualquier loquito Yo tengo Mi pareja Ya Yo no le respondo A todo el mundo Un ejemplo Tú me tiras Para trabajo Ya yo te Trabajamos No, no, no Tú me tiras También fue primero Está bien Estamos trabajando Es lo mismo Pero te estoy diciendo Sin ejemplo Tú me tiras A mí para trabajo El que está bueno Soy yo Tú me tiras También No, no El que está bueno Soy yo No, tú me tiras También El que está bueno Soy yo No, pero yo te tiré Para trabajo Te tiré para trabajo Para trabajo Para trabajo Pues págame Tú eres mía Tú eres mía Tú eres mía Tú eres mía Mírate la cámara Está ahí muchacha Yo me estoy viendo aquí Porque mi mamá Me puso su teléfono Su teléfono Porque tú estás descargado Un iPhone descargado No estás descargado ¿No? Eso pasa con todos los iPhones Yo por eso salí de iPhone Por eso mismo El mío está descargado Pero mi mamá Eso no le pasa a los pobres A algún iPhone descargado Se le pasa a los pobres Nada más A Enrico no le pasa eso No, a los titoques A los titoques Nosotros siempre tenemos Los teléfonos descargados Ey, te saliste abajo Una patada No, de verdad Siempre lo tenemos descargado De tanto trabajo Es una vaina Una vaina ¿Cómo te lleva La relación con tu madre? Bien ¿Y con tu padre? También Con tu madre es más todavía Porque ves como que tú Le ves como más vaina Con tu madre es más doce Como que hay un vaina Una conexión Una vaina Dile Ella no es mi mamá Ella es mi suegra Ella es tu suegra Ella está la diabla Es tu suegra Tú quieres salir de ella Ya tú quieres salir de ella No, pero coño Mi suegra está chula Sí, sí, sí Hermosa Pero J Eso se ve muy bonito De que tú digas Que esa es tu madre Tú sabes Y como tú lo dices Tú sabes Con 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 seguridad De que ella es tu madre Y como ese amor Que perdura Y si mañana Se rompe el amor La buco Seguirá siendo el mismo amor Tu vas a ser su madre Ella sabe Mami, yo te paso Todos mis cuentos Si tú quieres Está bien Ella sabe Ha tenido Ha tenido Algún tipo de choque Con alguno de los tiktok De las mujeres O de los hombres No En el sentido de que Tú estás faturando más que yo O algo por el estilo No, gracias papá a Dios No ha pasado eso Gracias papá a Dios Pero puede pasar Puede pasar Pero por el momento El tiempo que tengo En las redes sociales No me ha pasado Te lleva bien con todita Real Gracias papá a Dios Porque así es porque Tú no eres fácil Ajá Así es porque Tú no eres buena cosa No, yo soy buena gente En la carita En la carita No me bajes la tiktima No me bajes la tiktima Solo para arriba Solo para arriba Así mismo Que tú eres de la mía Te digo, oye Tú eres de la mía Tú te tienes que encontrar Tú puedes quemar Esta cabina aquí Tú la puedes quemar No, yo te pongo Un fósforo Que tú puedes quemar Esta cabina Oye, tú eres de la mía Personal, personal Tú eres de la mía Yo te adopté hoy Si eres tu madre Yo te voy a adoptar hoy Como mi hija Mi hija Para meterle fuego A esa gente Que venga Yo te traigo Tú no tengas que decir Mami, oye Fiti, voy para allá Lleguen para acá Es que yo no sé Cuando tú tengas programa Para ver si te vas a tener aguanta Jessica Ferreira No, no, no Vitaly, Vitaly 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 Y yo soy de los foques No, ya a mí me dicen que yo soy de los foques aquí ya Ya me lo dicen Ya me lo dicen ya Yo no me lo creía Pero ya me lo dicen ¿Entiendes? Entonces ya tú vas a ser Vitaly Y vamos a tener un Un vaina más bacano Para el 2024 Me dice que quisiera Ser artista Ya eso No lo vamos a descartar Está ahí Pero tú te has plantado ya un micrófono ya A dar tu dulcecito ya Por lo menos cantar tu rapadito Y no tú crees tú Que te pueden ver los detocos Después como una amenaza Ajá Son ellos que me van a ver como una amenaza No soy yo Problema de ellos Si mañana te llama Jessica y punto Te dice a ti Yo creo que te traje conmigo ¿Qué te harías? Trabajo El trabajo Ya Está bien Humilde siempre Humilde siempre Como debe de ser Ay llegó mi baby Con esta cerveza Me gusta Un consejo que tú quieras darle A los saltitos de la vega Un consejo Que tú quieras darle A los saltitos A los saltitos de la vega ¿Cómo tú ves que están fluyendo Los saltitos de la vega? ¿Los veganos cómo están fluyendo? ¿Cómo tú ves que van? Yo conozco a Parque Que van bien En verdad Que las sigan prendiendo Y uno cuánto que no Y uno cuánto que no Mencioname uno cuánto Que vayan bien Con lo que yo estaba Ok Menciona uno cuánto Que no vaya mal Tú sabes Como que yo no sé nada Tú me decís Yo no sé nada Es que no No le voy a dar sonido A gente Ok Ok ¿Cómo fue? Que se pongan a la pila Que yo vengo ahí Con fuego Y de todo y de todo Cuando tú veas Un ejemplo Que no te apoyen En el mismo otro Que tú te quedas A las personas Que están ahora mismo Haciendo música Y no te quedan A dar el mismo apoyo A ti ¿Qué pasaría? Es que yo dejo Todo de mano de Dios Yo no ando tirando Me gusta Me gusta Me gusta Esa forma tuya Con Dios siempre Con papá Dios La vuelta Si papá Dios Quiere que este video Corre Va a correr Si a él no le gusta A él no va a correr No va a correr Cada vez que te hace Un video Para tu cuenta De TikTok Tú pones En mano de papá Dios Y tú entiendes Que papá Dios Está bien con eso De que con el baile La va en la cosa Yo no hago nada malo Ya es tu trabajo ¿Tú nada más bailes y ya? Bailes y ya Ya No, pues está bien Si tú nada más Se baila nada más Está bien No hay problema Con eso Entonces Mami, pero tú me vas a poner ¿Cómo te podemos encontrar En las redes sociales? Pero en todas tus redes sociales No me sueles En todas tus redes sociales ¿Cómo te puedo encontrar? Oginana Oginana Pero en todas Es que en TikTok Yo tengo Yinana Y en Instagram Tengo Yinana 17 Pero ya le llegaste Entonces tenemos que buscar El 17 Si no lo pongo el 17 En Instagram No va a aparecer No va a aparecer Entonces tenemos que poner el 17 Entonces En TikTok Oginana Entonces Muy prontamente Ya estaremos haciendo Un canal de YouTube Porque ya venimos como artistas Tú me lo vas a hacer Este canal Eso es Yo te Eso Cuenta con eso Cuenta con mi apoyo Al 100% En realidad En realidad señores Para que estén claros Que es lo que Nosotros Entablamos Una conversación Una amistad Por Instagram Que a veces Hay amistades Si tú quieres Dame Una amistad Por eso Tuve que Ya te de frequita Con su frecuro Y bueno Pues ya hay una confianza No sabes que yo soy así Si no Pero no con todo el mundo Si yo no te conozco Yo estoy con mi cara de perra Si no me di cuenta En el video me di cuenta Pues si Pues si Pues tu sabes Que te diste cuenta Pero si sigan en su cuenta De Instagram Así mismo Ollinana Y buscala también En Youtube No Youtube no Todavía no está En Tito Si Ahí te pueden buscala Así mismo Si Mira está bonito El nombre Medio complicado Pero está bonito Porque que Tú tienes que venir Con una propuesta Fresca y diferente En realidad No vimos los mismos nombres Dique que vaina Dique la perversa Mi gente No sé que ejemplo Lo que yo dije en el contenido Porque Yo soy así Yo soy loca Si usted coge a esa persona No te lo coge No es mi problema Fuego para allá después Candela Claro Tú vas a estar viendo Que cada rato Manda tu fuego Aguántela Después que Que acerga de bobo Mándale algo Mándale algo Mándale algo Al público ¿Cómo tú Tú le hablarías Un amplio de micrófono Un amplio de micrófono Que te vio No yo voy a decir algo Mi gente Escúcheme Seriamente Lo voy a decir Seriamente Antes de ustedes sacar Una música Traten de Como 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 se lo digo Para que no se ofendan Porque ustedes Como que son muy sensibles La gente Los veganos Eh ¿Verdad? No mi mamá No Antes de ustedes sacar Una música Tienen que Que saber Lo que ustedes Van a sacar Tú estás como Dolía No Hay gente Tú estás claro Que hay gente Que sacan un teto De música Y ya Tú estás como Que dolía No Dolía No Yo le saco Mi música Yo te acuerdo Con papá Dios Por delante Que si saca una música Se va a pegar Porque yo no Porque yo no voy a sacar Un teto De música Por eso Atención Los veganos Espérate No he terminado Estamos a 15 Señor Escuchen esto Estamos a 15 Del mes 8 De 2024 Escuchen las palabras Textuales De Ollinana Dale Yo me quiero meter Tita Tú vas a hacer Tita Yo lo voy a hacer Porque esto refleja Tú te vas a meter Porque esto refleja En realidad Y le voy a mandar fuego A todo el mundo Cuando me metan Tita Para que la gente Sepan que la música No se saca lo loco Si usted no está seguro De cantar Y no sabe cantar No cante Y ya Es verdad Hay gente que se meten A cantante Y no saben cantar Un consejo constructivo Para los veganos Aprendan a cantar Antes de estar con la música No dije nombre Para que no se llegue No es verdad Para cerrar Este vlog Yo tengo una pregunta Y tú te vas a parar Y vas a contestar Ay Tú te vas a parar Vamos a poner la pregunta Tú te aclaras Que yo hay demasiado El tita Que no saben cantar Es que no son Pero ven Responde aquí Responde aquí Ven No Pero ven No Ok Tú sabes Ponte aquí Dilo ahí No Pero que no te va a ver Meto la cámara Para yo ahora mismo No Chequéala Decídete Te arreglo Viene Ok dile Tú sabes que hay gente Que sacan porquería De música Hay gente que saca Música buena Sí Entonces Eso es lo que estoy diciendo Hay muchos que sacan Música buena Y les engabetan Porque ah Que esto Que buquea Y hay muchos que sacan Un ser rap o música Y porque son atrevidos Y son frecos A la tira Desesperados Porque su lanito Son hoyos Y suenan con cualquier Porquería Tienen que saber Que música sacan No la saquen a lo loco Eso es lo que estoy diciendo Que yo gano No estamos mencionando No estamos mencionando gente Pero que yo gano Yo estoy diciendo Que yo gano Con sacar una música A lo loco Ah pues eso era lo que estaba pidiendo Eso Y yo pensando Que como que no Que no Suelta Tírala Tírala Es que más tiene dinero Mira como tiene el vape Para que ni salga Dame Mutíate Habla Yo te dije A ti que lo que No fuese con el loco Pero en realidad Pero déjala Porque tú tienes que aguantarla Yo te aguanté Aguántala En realidad En realidad En realidad Que tú crees que tiene que ser los veganos Unificarse Seguir matándose O que tú crees Si ustedes se quieren matar Prendan a cantar primero No se maten Si saben cantar Si Y no se pongan Y no se pongan No se pongan Serios Escucha Me llegó esto A la mente La perversa Cantante Y yo no Que yo gano Que yo gano Siendo cantante Y va No esperate Que yo gano Siendo cantante Y yo Me ponga Como en una competencia Con la perversa La perversa Me va a ganar Porque ella sabe cantar Yo no Por eso estoy diciendo Que no va a estar Como un bendito dico Sin saber cantar Esta es la Invencible.net Que llegamos a ir carros De hecho señores Estuvimos aquí En Inclusiva Ollinana 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 Aguantenla Aguantenla Dice ella señores Que viene ahora Como altita No andamos sentimiento Con nadie Está que nosotros Chocamos con los palos Lucito La vana No andamos No andamos No andamos